Desde el 19 de mayo de 2020 han cambiado las obligaciones de contratantes y contratistas. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya te contaré cuáles son esos cambios en las obligaciones que nos trae el Decreto 676 de 2020. ¿Qué es el Decreto 676 de 2020? Vamos a hablar de esta parte del Decreto 676 que dice y otras disposiciones. Esas disposiciones tienen que ver con obligaciones de contratantes y contratistas. El artículo 4 del Decreto 676 de 2020 nos comienza diciendo que se va a modificar el artículo 224-2215 del Decreto 1072 de 2015. Este artículo hace referencia a las obligaciones del contratante. ¿Cuáles son esas obligaciones que se modifican? Las obligaciones que ya estaban, que son ocho, siguen estando. Esas no tienen ningún cambio, el de incluir a los contratistas en el sistema de gestión, hacer las afiliaciones, hacer promoción y prevención, hacer capacitación. Todas estas obligaciones permanecen. Lo que hace el Decreto 676 de 2020 es adicionar una nueva obligación. La obligación que adiciona es la de suministrar a sus contratistas los elementos de protección necesarios para ejecutar la actividad contratada. Nueva obligación de los contratantes, suministrar los EPPs, los elementos de protección personal o elementos de protección individual requeridos para ejecutar la labor contratada. Esto es un cambio que involucra a cualquier actividad. No es algo único y exclusivamente de actividades relacionadas con COVID-19, no. Estas obligaciones se están cambiando en el Decreto 1072 de 2015 para todos los contratantes, sin importar la actividad que se esté realizando. Adicional a este cambio de adicionar esta nueva obligación de los contratantes en su artículo 6, el Decreto 676 de 2020 modifica el artículo 224.2.2.16 que tiene las obligaciones del contratista. ¿Qué creen que pasa en ese artículo? Bueno, se elimina el numeral 2 de esas obligaciones. Esa obligación decía antes del Decreto 676 de 2020 que era obligación del contratista contar con los elementos de protección necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. Esa obligación desaparece a partir del 19 de mayo. Ese numeral ha sido derogado por el Decreto 676 de 2020. Así que las obligaciones de contratante y contratista han cambiado. Debes verificar tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, qué contratistas tiene la empresa, y a esos contratistas hacer la compra de los elementos de protección que requieren y suministrárselos para ejecutar la labor. ¿Aplica a cualquier contratista independiente si es persona natural o si es persona jurídica? No. Es importante tener en cuenta que no aplica a cualquier relación de contratante y contratista. Veamos un poco la estructura del Decreto 1072 de 2015. Recordemos que los artículos modificados son el 224.2215 y 224.2216. Tenemos que mirar a qué sección pertenecen estos artículos para entender cuáles son las relaciones que están afectando. Iniciamos con el libro 2. El primer numeral es el 2, que es el régimen reglamentario del sector trabajo. Luego sigue 2 nuevamente, que es reglamentación. Esto ya vamos en 2.2. Luego sigue el título 4, Riesgos Laborales, 224. Ahora sigue el capítulo 2, Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales, 2242. Nos falta el último 2, que pertenece a la sección 2. Afiliación, cobertura y pago de aportes de las personas vinculadas a través de contrato de prestación de servicios. Es decir, esta obligación es únicamente para empresas que contraten personas naturales. Personas naturales a través de contratos escritos de prestación de servicios. Independiente de la actividad económica, independiente del nivel de riesgo. Simplemente por el hecho de yo contratar una persona natural a través de un contrato de prestación de servicios, ya el contratante queda obligado a suministrar los elementos de protección personal por virtud de los artículos 4 y 6 del decreto 676 de 2015, que modifica los artículos 224.2.2.15 y 224.2.16 del decreto 1072 de 2015. Bueno, eso era lo que teníamos para contarles sobre esas disposiciones que trae el decreto 676. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, es momento de que hagas clic en el botón, te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Y no olvides, déjanos en los comentarios cómo te pareció este video. ¿Ya conocías el alcance de este decreto 676 de 2020? ¿O pensabas que era únicamente para el cambio de la tabla de enfermedades laborales? Nos vemos en un próximo video.